Los People's Shoes premian lo mejor del entretenimiento en Estados Unidos, esta vez la última palabra la que en el público que eligió al chileno Pedro Pascal como actor de televisión del año por su personaje en The Last Oz. Barbie ganó a Mejor Película del Año, película cómica y sus protagonistas Ryan Gosling y Margot Robbie como actor y actriz del año respectivamente. Además, el público escogió al Eras Tour de Taylor Swift como Mejor Gira de Conciertos. En la ceremonia, brilló la cantante australiana Kyle Minow con su exitosa canción Padawn y el rockero Lenny Kravitz recibió el premio Ícono de la Música. En Londres, los premios BAFTA reconocieron a Oppenheimer con siete estatuillas. Una de ellas fue para Cillian Murphy por Mejor Actor al interpretar al padre de la bomba atómica. Por detrás de Oppenheimer, la segunda película más galardonada fue Pobres Criaturas, que recabó cinco premios, entre ellos el de Mejor Actriz para Emma Stone. Muchas gracias. La producción española La Sociedad de la Nieve se quedó sin el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. Y de esta manera se perfilan los largometrajes favoritos para los premios Oscars.